El contrato de Lionel Messi sigue teniendo aristas muy importantes en cuanto a la parte económica. El diario español El Mundo dio a conocer cifras del contrato más millonario de la historia del fútbol mundial. No ha trascendido si el nuevo contrato de Messi tiene alguna cláusula que lo anule en caso de independencia. Pero sí se puede decir que no quiso firmar hasta tener ciertas garantías. Que tiene 350 millones de razones para convencer al jugador. Messi pasa a cobrar un 60% más que Cristiano Ronaldo, casi 100.000 euros al día, cerca de 4.000 cada hora. Solo durante el tiempo que dura este vídeo, Leo se embolsa unos 70 euros. Convencer al jugador era vital. Con el club utilizando su posición como escaparate en favor de la independencia, cualquier desembolso era poco para renovar a su mayor emblema internacional.